Tierra adorada, hija del sol de oriente, su fuego ardiente, en ti la tiempo está. Tierra de amores, del egoísmo cuna, los invasores no te olearán jamás. En tu azul cielo, en tus augas, en tus montes y en tu mar, esplendidate el poema de tu amada libertad. Tu pabellón que en las fines la victoria iluminó, no verán nunca apagados sus estrellas y su sol. Tierra de dichas, de sol y amores, en tu regalo dulces vivir. Es una gloria para tus hijos, cuando te ofenden por ti morir.